Saludos alumnos, bienvenidos a la clase. Con la experiencia que hemos tenido en el aula, ahora creo que se puede resolver esto fácilmente. A ver, dice, familias con tres o más hijos se le categoriza como numerosa. Es decir, la palabra será numerosa. Caso contrario, como promedio. Muy bien, entonces voy a poner igual. Y abro paréntesis y dice, si la cantidad de hijos, ¿verdad? Clic. Es tres o más, es decir, mayor o igual que tres. Punto y coma. Siempre el texto va entre comillas. Y los números no necesariamente. Entonces el mensaje que va a soltar si se cumple es que, se me dio igual que tres, es numerosa. Numerosa. Clic. Luego viene un punto y coma. Que me va a mostrar otro mensaje. En caso de que no se cumpla. En ese caso va a ser. Tomé. Clic. 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 Y uno enter. Muy bien. Entonces. Hago el arrastre. Especial. Yo tengo que las familias que tienen tres hijos. Bueno. Personas que tienen familia con tres hijos. Se categorizar como numerosa. Y las que no, son promedio. En este caso, son dos nada más. Muy bien. Esa sería la fase. Ahora vamos con el ejercicio difícil. Dice. En pagos al contado, se le aplicará un descuento del 10% al subtotal. Cuando el pago es al contado. Es decir, en las opciones de forma de pago. A las otras formas de pago, no habrá ningún descuento. Es decir, si contado, 10%. En el caso contrario, 0. Vamos a ver. Bueno. Y todavía después falta algo. Pero vamos por partes. Vamos igual. Si. Abro paréntesis. Si. La forma de pago. Esa forma de pago. Es igual. La palabra. Contado. Contado. Punto y coma. Va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Va a ser 10% del subtotal. ¿Cómo se obtiene el 10% de un número? En este caso. Vamos a clicar en el número. Lo pongo por. En este caso es asterisco. Y pongo 10%. 10%. Muy bien. 10%. Y cierro paréntesis. Y pongo Enter. Muy bien. He obtenido el 10%. Porque. Es la forma de pago. En este caso. No importa. Porque lo que voy a hacer. Es arrastrar. Muy bien. Salió un mensaje de falso. ¿Qué me faltó? Había un error de mi parte. ¿Verdad? Acá está. Sin contado. Por 10%. Y caso contrario. Si no. El descuento. ¿Cuánto sería? Sería de 0. ¿Verdad? Sin descuento. Por error de mi parte. Enter. Y ahora sí arrastro. Y en efecto. Sale vacío. ¿Verdad? Porque es 0 descuento. Y el total apagar. ¿Cómo sale el total apagar? El total apagar sale. Simplemente de la resta. ¿No? De su total. Menos. El descuento. Enter. Arrastro. Obviamente. En estos casos. Donde el descuento es 0. El total. Viene a ser el mismo. Muy bien. Eso sería todo. Hacen su pausa. Hacen tal cual. Voy a aprovechar para explicar un poco de la impresión. Nos estamos complicando con eso. Porque están saliendo dos hojas en algunos casos. Yo recomiendo que hagan vuestra selección. De lo que tienen que imprimir. Por ejemplo aquí. Selecciono esto. Luego me voy a menos archivo. Y donde sale imprimir. A ver. Está buscando. Se lo puede configurar de diferentes maneras. Lo dejo así. A veces sale bien. A veces sale mal. De acuerdo a qué. De acuerdo a la impresora. Pero pueden configurarlo aquí. Configuración. Dice. Imprimir selección. Me garantiza que va a imprimir solo lo que he seleccionado. Y aquí está también la orientación. Bueno. Aquí está horizontal. Pero podría. Estar en vertical. Ustedes quisieran que esté en horizontal. Entonces lo cambian a horizontal. Entonces tendría esto. Tendría esto. Muy bien. ¿Qué pasaría si selecciono más? Hasta donde sale la función sí. Y luego me voy a archivo. Nuevamente. Imprimir. Sale función sí. Muy bien. Así vamos aprendiendo poco a poco. Bueno. Eso sería todo. Los datos tienen que ser los mismos. Espero que les vaya bien. Y nos vemos en clase.